¿Qué relación tiene el gobierno regional con la instalación de un nuevo modelo de educación pública? No mucha en realidad, pero la realización de un consejo regional en la comuna de Puerto Natales en el contexto de celebración del aniversario les pareció el momento idóneo a los asistentes de la educación para que sus voces hagan eco y darle foco a sus preocupaciones, que en ese momento era su rechazo contra el SLEP. Así, de esta forma, nació el ahora denominado Esmeraldazo, llamado así porque los hechos ocurrieron en el Club Deportivo Esmeralda. Ya estamos a un año de esa situación que ocurrió un 30 de mayo, justo aniversario de Puerto Natales y como nuestro bien asesor legal Hermes James, que en paz descanse también, él le puso el nombre de Esmeraldazo. Hoy día estaríamos casi ya a puertas de cumplir un año de esa situación, donde nosotros nos manifestamos ante el gobierno regional precisamente porque nos estábamos oponiendo a un sistema, a un servicio local de educación. Un año ha ocurrido del hecho y el traspaso se hizo efectivo, y los asistentes siguen considerando que el servicio local no fue la mejor decisión. Seguimos pensando en que esto fue apresurado, que esto no debió haber ocurrido tan pronto. Se están viendo las falencias que hoy en día tienen los servicios locales, más allá de que nuestros contratos colectivos están funcionando, se están pagando como corresponde, no hubo ninguna intervención más referente a esos temas, pero eso no lo es todo, sino que aquí el servicio hoy en día tiene varias falencias, en que le falta personal, falta gente. El centralismo regional, la falta de trabajadores, entre otros, se suman a las preocupaciones que mantienen los asistentes de la educación en Natales.